Bueno amigos, aquí andamos en el Malecón de Mazatlán, vamos iniciando un nuevo en vivo Un nuevo en vivo, vamos iniciando un nuevo video, vamos a dar una pequeña paseadita aquí en el Slim Shots Es algo nuevo aquí en Mazatlán, andamos con el Omar Ñapi, aquí andamos grabando con él Vamos a dar la vuelta carnal, vamos a ver que nos encontramos, a vivir la experiencia Y vamos a llegar hasta Olas Alta, vamos a vivir la experiencia, vamos a ver que rollo, que vamos a grabarle todo Mira amigos, aquí la producción del Ñapi, hombre carnal, esta es mi respeto para animar Poner los celulares ahí, mira donde está el otro Ah, bien agarrado Maciza, a ver si nos salen volando ahí Pero bueno miren, aquí andamos, aquí andamos, hoy estamos subiendo para allá para los monos bichis Mira amigos, ahí está, ahí está el Ñapi Ahí nada más para que vean como nos preparamos para grabar el video, mira Ahí nada más para las cocas Ahí está, una cámara acá, otra allá atrás amigos Si salgo en cámara ahí, todo completo Si, si sales completito ahí, sales al 100 Vamos a ver como está la toma acá, vamos a ver una perspectiva aquí de lo que van a ir viendo ustedes ahí en el video Algo bien, vamos a seguir aquí con aventura En pañales La verdad vamos a ver que show, vamos a ver que se arma Ya está sonando la bandeja ahí, ahí está la máscara Ahorita estamos en domingo, no sé si ya lo mencioné amigos Pero pues se ve algo de gente la neta, a comparación ya de otros fines de semana pasados Pues ya se ve más movimentillo carnal, la neta Simón, la neta sí Algo que viene, algo que viene, algo bien Ahí se aventó el buen arma, aquí la buena producción mi compa ya lo va a quitado Que no va a decir que salga volando el celular La neta ahorita me vio pendiente, ahorita que nos paramos en el semáforo Venimos uniformados carnal, si estuvieran cuatro bueno hubiéramos subido al Mickey acá Sí, ahorita vimos ahí al Mickey amigos, el parque Ciudades de Hermanas System City, si ojo El City City ¿Cómo le decía antes el pulpo? No me acuerdo No me acuerdo Saluditos al pulpo que va a ver este video Aquí vamos a llegar a la zona de Ola Salta Bueno, al clavadista Ola Salta es lo mismo ahí Estamos a ver cómo está la vendimia y toda la racita Bien amigos pues aquí andamos en Ola Salta Bueno ya pasamos, ya vimos el rol, ahorita nos dimos pues el tiempito Para disfrutar también un poquito del Slim Shot, acá con musiquita, algo bien Ahorita traemos la rolita de la intro de mi compa Omar Piña Aquí está el Sinaloense Ahí con la bandona Lugares que normalmente vemos cuando estamos caminando carnal Y ahora andamos aquí en el Slim Shot carnal Sí, no, algo diferente, un paseo diferente ahora Así es, así es Espero que les esté gustando aquí el videíto Ahorita que pasamos para allá, allá fue el traficar carnal Si no, que la gente se quedaba viendo machín Sí, se le queda viendo machín al carrito este Todo está bien llamativo pues, está chilo, se ve algo bien Ahí te saluda raza ahí que no sabes ni quién es Pero ahí le echa el grito uno ¿Qué preferirías tú, Axel, uno de estos o un Razer? Uno de estos Sí, pues Uno de estos sin duda alguna, la neta Más exótico, más a gusto Y pues puede andar por todos lados y la neta está al 100 Caben dos racitas pero pues está bien Es lo chilo, también es parte de lo exótico Que no caben cuatro personas, cabe nomás Ándale Cabe nomás dos y así pues algo bien Y pues bueno, aquí venimos detrás de este camión Hombre, ya sabía que metiéndose este Bueno, decidimos ir a vuelta de rueda Ahí está, ahí estábamos para allá Para Malecón otra vez Y a veces íbamos al topo de Guayo de Guayumi Que ahí anda haciendo un envivaje Ahí pues Ahí, ahí estamos pues Bueno amigos, si quieres pasarte así como nosotros Por todo el Malecón de Mazatlán Bien a gusto en un slingshot Porque así como lo escuchaste Puedes andar por los 21 kilómetros del Malecón Sin problema alguno Pues tiene un costo de 1.800 pesos la hora Pero tienen una increíble promoción Que si lo sigues en sus redes sociales Como Mazatlán Adventures Los puedes encontrar en Instagram Te van a dar una hora y media Por el mismo precio de 1.800 pesos O sea, vas a tener media hora gratis ¿Qué mejor promoción que esa? Y vivir la experiencia de Mazatlán Adventures En tus vacaciones en Mazatlán Bueno amigos, pues ya llegamos aquí Al final del video Llegamos a la ubicación Que es Playa Pacífico Aquí en la zona dorada de Mazatlán No tienen pierde referencias Está Joto Charlie Está la hamburguería La Taca San Pablo Y pues bueno, cariño ¿Cómo te la pasaste? Súper bien, hasta Súper bien Déjense venir a Mazatlán A pasear en un slim shot La verdad que no se van a arrepentir Es la mejor inversión que van a hacer Para pasear por Mazatlán En esta zona turística tan bonita La neta que sí Muy recomendable No lo olviden Seguir las redes sociales De Mazatlán Adventures En Instagram Pues así lo encuentran Mazatlán Adventures Ahí se los pongo ahí en pantalla Y mientras aquí mi compa Saca los prohibidos No olviden seguir también aquí Mi compa Omar Piña Vlogs Así Mazatlán En Así Mazatlán también Y en Omar Piña El canal más grande También ahí en YouTube Y aquí en mi canal Algo bien Y pues bueno Ahí los maravamos para la próxima Adiós Adiós